¿Estudias español? En la gramática práctica de Sergi Martín Spanish vas a ver gramática corta, fácil y práctica. Tema 2. Verbos SER y ESTAR. ¿Ser o estar? ¡Qué dilema! Vamos paso a paso. Primero, el verbo SER. La conjugación es yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. El verbo SER se usa para identificar personas o cosas. Ella es María, la hermana de Marta. ¿Qué es eso? ¡Es mi nuevo ordenador! También se usa para hablar de nacionalidad, profesión o ideología. Por ejemplo, política, religiosa. Tú eres de Argentina. Mis padres son profesores de francés. Se usa para describir personas o cosas. Mi casa es de madera. Vosotros sois muy simpáticos. También para hablar de cantidad, precio y tiempo. Son las 2 de la tarde. También se usa para hablar del lugar y el momento de un evento o celebración. La fiesta de María es en el teatro principal. El partido de tenis es a las 4. Ahora, vamos a ver el verbo ESTAR. La conjugación es yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. El verbo ESTAR se usa para hablar de la situación física de una persona o cosa. Estoy en mi habitación. Las libretas están en la mesa de la cocina. También se usa para indicar estados físicos y anímicos temporales. Nosotros estamos cansados de estudiar. Mi abuelo está resfriado desde hace una semana. Y también para hablar de situaciones temporales. El café está muy caliente, tengo que esperar un rato. Las ventanas están rotas, hay que arreglarlas. Y ahora viene lo más interesante, las diferencias entre SER y ESTAR. Se usa SER con las características habituales y ESTAR con las características temporales. Los ESTADOS. Estar, ESTADO. Estar, ESTADO. Estar, ESTADO. María es muy simpática, siempre saluda. Tú estás muy antipático, ¿tienes algún problema hoy? Se usa SER con el lugar o el tiempo de un evento y ESTAR con el lugar de alguien o algo. La obra de teatro es en el teatro la luna y es por la tarde. El teatro la luna está en la calle principal. El teatro, la construcción, es algo físico, ESTÁ en un lugar. Pero la obra de teatro no es algo físico, es un evento. La obra es en un lugar. El teatro, la luna. También el verbo ESTAR se usa para enfatizar e indicar grandes cambios. Tu madre está muy guapa con ese vestido. Mi profesor está muy diferente sin barba. Tu madre no es necesariamente guapa. Mi profesor no es diferente. El vestido y no tener barba cambian el estado de los dos. El estado, verbo ESTAR. Algo curioso es que, dependiendo del verbo que usemos, algunos adjetivos cambian de significado. SER MALO significa que una persona tiene mal comportamiento o que una cosa es de mala calidad. Pero estar malo significa que una persona está enferma. Ser bueno es lo contrario, que una persona tiene buen comportamiento o que una cosa es de buena calidad. Pero estar bueno es estar recuperado de una enfermedad. O lo usamos con la comida, que tiene buen sabor. Por cierto, estar bueno o buena también se usa para decir que alguien es sexy. Pero esto es algo coloquial o incluso un poco vulgar. Ser listo es una persona inteligente, pero estar listo es una persona o una cosa que está preparada. Esto lo comprendes bien porque eres muy listo. Y estás listo para el siguiente ejemplo. Ser rico es una persona que tiene mucho dinero, pero estar rico es una comida que tiene buen sabor. Ser aburrido es una persona que no sabe divertirse o una cosa que te provoca aburrimiento. Pero estar aburrimiento. Pero estar aburrido es una persona que recibe la consecuencia de algo que le provoca el aburrimiento. Yo estoy aburrido porque mi profesor es aburrido o la película es aburrida. Ellos provocan mi aburrimiento, por eso yo estoy aburrido. Ser moreno es una persona que tiene el pelo o la piel oscura. Y estar moreno es estar bronceado por el sol. El color de mi pelo no es un estado, es una cuestión genética. El color de mi piel cambia con el sol. El estado de mi piel cambia. Por eso usamos estar moreno. Estar. Estado. Estar. Estado. Estar. Estado. Esta explicación fácil, rápida y práctica de la gramática española la puedes recibir en PDF con ejercicios y soluciones en el link que hay más abajo, en la descripción. ¡Vamos! Empieza a hablar español correctamente con la gramática práctica de Sergi Martin Spanish, dividida en temas cortos y fáciles de entender. Tú decides estudiar lo que necesites. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego!